Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una excelente semana hasta ahora. Y con la bendición de Dios, espero que sigan resguardados, con buena salud y sin mayores contratiempos. Hoy vamos a empezar el tema de comprensión de la literatura de la independencia y de la colonia en Colombia. Ya vimos lo que fue la literatura de la conquista. Voy a hacer una pequeña diferencia entre lo que es conquista y colonia. En colonia hoy vamos a hablar más que todo de lo que es el carnero, que fue en sí el libro, la novela. De mayor trascendencia que se escribió en la colonia. Y ya vamos a empezar a hablar de lo que es el teatro de la emancipación y de lo que va a ser el teatro de la independencia. Que eso va a significar la literatura de la independencia para Colombia y para Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos este pequeño video. Espero que sea corto, no vaya a ser más largo de una hora. Y podamos contestar estas preguntas. Entonces, arranquemos. Y pues teniendo en cuenta, haciendo como un repaso de lo que significó la fundación de las ciudades de Cartagena de Indias, Popayán, Santa Fe, Bogotá, Onda. Van a ser las primeras ciudades fundadas en Colombia. Y que van a permitir crear asentamientos propios en el espacio de lo que se va a llamar la Nueva Granada. Y va a ser la primera Colombia. Va a ser la primera Colombia como tal. ¿Verdad que hablamos de una Colombia precolombina? Que son una cantidad de pueblos indígenas que se asentaron en este territorio, que vivieron y que tienen todo el derecho de estar acá. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si ustedes, por ejemplo, ven una película como El Ojo de la Serpiente, se van a dar cuenta de que todavía muchos de esos pueblos que viven en este territorio piensan dos veces en llamarse colombianos. Porque es que Colombia es una concepción de los que estamos acá en la zona andina, en la zona de las ciudades, en la zona de las ciudades que mencioné. Pero todavía existe una periferia muy grande en Colombia, donde hay muchos pueblos indígenas autóctonos que ellos se sienten aislados de lo que es Colombia como tal. Hay otros que ya han empezado a asimilar eso, pero todavía demandan, demandan y hacen exigencias no al gobierno central de Bogotá, sino a la corona española, porque toda la vida se entendieron fue con la corona española. Imagínense entonces el asunto, el asunto es complejo, el asunto no es fácil. Y esto de que somos Colombia, somos Colombia para algunos cuantos de los, pues algunos no, para la mayoría de los que vivimos en este territorio, pero todavía hay personas que viven en este territorio y que no se sienten tan colombianos que digamos. Entonces eso es algo para pensar y tener en cuenta. La primera Colombia en sí que va a empezar a existir es la Nueva Granada, ahí con el mestizaje, con la creación de, con la llegada de los españoles, con la evangelización de muchos de esos grupos indígenas, vamos a empezar a, se va a empezar a formar, a embrionar lo que es Colombia, ¿sí? Y luego con la llegada de los esclavos africanos que van a reforzar y van a ser esa tercera raza que nos va a conformar. Bueno, entonces esto es para hablar un poco del contexto que existe en esta época de colonia, ¿sí? Durante esa época hubo, como lo dice aquí, hubo presencia permanente de la iglesia, de un cura o clérigo en cada ciudad, en la cual ponía a la religión como en una posición con de control político y no solo espiritual. O sea, no era como ahora que tenemos libertad de culto y que podemos escoger la creencia que nosotros decidamos seguir, sino que, o sí o sí, tenías que convertirte al cristianismo, porque las consecuencias de no convertirse o de rechazar esa conversión iban a ser bastante complejas. La iglesia se propuso a la evangelización de los pueblos indígenas con el fin de acabar con lo que consideraban prácticas en honor al diablo. Para esto se contó con la labor de los misioneros franciscanos, angustinos, dominicos y más tarde jesuitas, siendo los últimos considerados como los únicos que realmente abogaron por un trato humano hacia los indígenas. Los demás, pues según esto, no lo hicieron. En la época colonial, la iglesia fue el principal acumulador de riquezas al tiempo que se encargó de transmitir la cultura española a la población nativa, así como de enseñar el idioma para unificar la comunicación. Si bien una de las propuestas de las ideas independistas es separar el papel de la iglesia y del Estado, incluso entonces la religión católica, ya arraigada en las costumbres de los pueblos, permaneció dictando las pautas morales de la sociedad y así como interviniendo en materia económica y política. Debemos tener en cuenta que una separación Estado-Iglesia solamente se va a dar en nuestro territorio en 1991 con la constitución política. Antes había una, por decirlo así, un matrimonio entre Estado-Iglesia donde la Iglesia Católica tenía mucho poder sobre las decisiones estatales que se tomaban y, por ejemplo, se le había dado patria y potestad sobre la educación en Colombia. O sea, en la constitución de 1895, si no estoy mal, en 1896, que es la famosa constitución de Rafael Núñez, existe algo que se llama el comodato con la iglesia donde se le dan ciertos poderes a la iglesia, entre ellos la potestad sobre la educación. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta de que venimos a hablar de libertad de cultos y venimos a hablar de una separación Estado-Iglesia en Colombia solamente hasta 1991. O sea, esa separación Estado-Iglesia en nuestro país solamente tiene 30 años, no tiene más. ¿Cómo fue la cultura colonial? Miremos, durante la época colonial, los españoles eran la máxima autoridad en todos los aspectos. La iglesia se encargaba de transmitir la cultura española a los indígenas en tanto se esforzaba la mayoría de las veces por romper con las costumbres y creencias nativas, debido a la explotación excesiva de los indígenas, se dio la llegada de la mano de obra esclava proveniente de África, con lo que se vinculó el componente afro a la cultura colonial, complementando el triángulo racial que daría como resultado la población de nuestro país en estos momentos. En otras palabras, la iglesia fue la encargada no solamente de cristianizar, sino de culturizar a los indígenas y por eso se le dio la patria potestad sobre la educación. Además de eso, la idea de ellos era romper con todas las tradiciones no cristianas que tenían los indígenas, era evangelizarlos, era convencerlos de que la mejor opción era el cristianismo. Ahora, después del 91, que hay libertad de culto, es que muchas de esas creencias indígenas han vuelto a renacer y más que renacer, hay que tener en cuenta lo que vimos en la clase pasada, en el video, muchos de ellos le han tocado ir a los libros que escribieron los mismos clérigos para reconocerse como indígenas, porque muchas de esas tradiciones se perdieron. La población mestiza era libre, usualmente ocupando cargos como artesanos, agricultores, mientras los nativos fueron privados de su libertad y su explotación fue excesiva, por lo cual la corona creó instituciones para proteger a los indígenas. Ahí van a nacer las misiones como tal. Todos los aspectos de la vida estuvieron fuertemente influenciados y controlados por el rigor de la Iglesia Católica y se reivindicó lo español por encima de lo local, heredando de la península valores estéticos de arte, música y literatura. Por ejemplo, cuando nosotros, ustedes lo van a ver en grado décimo, ustedes van a tener todo todavía en grado décimo. Ustedes, toda la literatura que van a aprender en literatura española, por obvias razones, porque es el idioma que hablamos y porque si de verdad necesitamos aprender el español, debemos conocer lo que se hizo en la literatura española. Entonces, miren que cuando estamos hablando de 30 años de que estamos tratando de separarnos de ese de ese lazo tan fuerte que nos dejaron los españoles, todavía estamos muy ligados a ellos y lo vamos a seguir estando por el idioma. Entonces, es algo interesante de pensar, de reflexionar. los españoles llegaron aquí para cambiarnos la vida, cambiarle la vida a toda, a toda, a todos los pueblos indígenas que estaban aquí y lo hicieron, lo lograron. No estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo que eso sea bueno, estoy diciendo que fue una coyuntura importante que transformó la vida en Latinoamérica, que transformó la vida en América, ¿sí? Y que, y que le cambió el rumbo que tenían hasta ese tiempo esos pueblos. Todos los, los aspectos de la vida estuvieron fuertemente influenciados y controlados por el rigor de la iglesia católica, ¿sí? Durante la independencia por su parte, un sentimiento nacionalista abrió el país y se levantaron las banderas de la libertad e igualdad de la revolución francesa. El arte tomó un tono entre ilustrado y romántico y se dio un intento por separar lo local de lo español, aunque de un modo u otro se preservó el vínculo con la corona y los valores europeos, obviamente. O sea, la separación es, somos Latinoamérica, pero tenemos una raíz española fuerte y vamos a respetar esa raíz española porque es que no conocemos nada más, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, en ese momento la ruptura con lo indígena, con las tradiciones indígenas había sido tan fuerte que se había perdido. O sea, cuando llega la independencia ya las tradiciones indígenas estaban totalmente perdidas. Entonces, volver a lo indígena imposible y más pues porque estábamos hablando de que estaban también el legado africano y está el legado español que era muy fuerte. Entonces, estamos hablando de que se crea una nueva cultura, una nueva cultura latinoamericana, sí, mestiza, ya, que no va a volver a ser lo mismo que era antes de la llegada de los españoles. Pero entonces, aunque somos muy parecidos a lo que era España y a las costumbres españolas, vamos a empezar a buscar con la independencia nuestro propio camino, el cual todavía seguimos buscando. En lo económico, la economía de la colonia se sostuvo principalmente gracias a la mano de obra gratuita obtenida por el trabajo de los indígenas y de los esclavos africanos traídos para reemplazar a los primeros. Bajo la premisa de que los últimos tenían más fuerza al principio de la época colonial, la economía se basó en la explotación de las riquezas aborígenes, así como en la minería debido a la gran popularidad del oro. Además de lo anterior, los impuestos jugaron un papel importante en la regulación económica. Toda la mercancía que saliera o entrara a las colonias tenía un impuesto del 5%. Todos los empleados civiles debían cancelar a la corona la mitad del sueldo que recibían el primer año de trabajo toda transición tenía impuestos los misioneros pagaban el 5% de toda ganancia recibida se cobraba un impuesto por todos los artículos de primera necesidad para construir y mantener la flota naval española los impuestos sobre el trabajo el aguardiente impidió el crecimiento de la sociedad colonial la iglesia ponía impuestos a todas las frutas vegetales y crías de ganado todos los indígenas entre 18 y 50 años debían pagar dinero como tributo a la corona el feudalismo permaneció vigente en Colombia permitiendo a España conservar el modelo en tanto el resto de Europa avanzaba hacia el capitalismo mientras en Europa se hablaba ya de capitalismo de los derechos a la propiedad de los derechos a la adquisición de los derechos a tener bienes privados en nosotros nos quedamos pagando impuestos al imperio español a la corona española esto que acabo de leer aquí ténganlo muy en cuenta porque esto va a ser en sí el detonante que va a permitir que los criollos los españoles nacidos en Latinoamérica que se van a dominar criollos y que tenían que pagar estos impuestos decidan independizarse de la corona este 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 pequeño manifiesto esta pequeña lista de impuestos va a hacer que exista la independencia en nuestras naciones latinoamericanas si la corona hubiese tratado mejor a a estos pueblos de pronto no se hubieran independizado en ese entonces el fe con la independencia la economía pasaría a estar bajo el dominio absoluto del español a ser controlada por los criollos descendientes españoles que lideraron las batallas organización organización el rey era la máxima estamos hablando de la colonia sino que estamos haciendo como una transición entre colonia e independencia e independencia el rey era la máxima autoridad en la colonia aunque en representación suya otros intervinieron en el gobierno en 1549 la creación de la real audiencia de Santa Fe el máximo tribunal de la corona española ante la mala administración de los oidores se hizo necesaria la intervención de los visitadores y desde 1564 de un presidente en 1715 luego de la rebelión de los oidores el rey Felipe V V resolvió instaurar el virreinato ahí nace el virreinato de la nueva granada y vamos a tener un virrey los españoles eran los únicos que podían acceder a cargos públicos y los criollos sólo accedían a cargos municipales si en la colonia si en la colonia España era la máxima autoridad encabezada por el poder del rey en la independencia se procuró organizar la región bajo modelos políticos antimonárquicos la república democrática sería sería por la que se optaría finalmente aunque en el periodo de revueltas del poder estuvo yendo de elegidos populares a creyos líderes de batallas y ocasionalmente de vuelta a españoles que se rehusaban a darse por vencidos en esta época de la independencia y aunque la independencia nosotros la la marcamos en mil ochocientos diecinueve ya mil ochocientos diez primero con el grito de independencia y luego mil ochocientos diecinueve cuando ya los eh español cuando ya Simón Bolívar perdón eh vence a los españoles a Palau Murillo y a toda su 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 ejército eh tenemos que tener en cuenta algo ¿no? hasta mil ochocientos noventa y cinco noventa y seis me olvida el año exacto en que se va a hacer la constitución de Rafael Núñez todos esos años van a ser una pelea y y una guerra ¿sí? transicionales guerras transicionales eh de liberales de conservadores y antes de liberales y conservadores de republicanos y confederados ¿sí? porque habían quienes querían el sistema federal de federales y otros querían el sistema republicano al final se va a imponer el sistema republicano con la constitución de Rafael Núñez sin embargo eh aunque eso va a pasar luego va a haber una otra guerra terrible entre liberales y conservadores que es la guerra de los mil días que esa va a sellar por fin ese problema entre liberales y conservadores los conservadores querían tener o quieren o bueno los conservadores todavía querían tener un sistema muy parecido al feudal sobre el dominio de las tierras los liberales querían un poco más sobre el capitalismo pero pero eso eso va a ser importante para entender lo que nosotros tenemos ahora y lo que nosotros tenemos ahora es ese pensamiento de la clase mandataria que unos quieren todavía todavía quieren defender ese dominio de las tierras por unos cuantos y otros que quieren la libertad de poder hacer empresa y capital y el resto el gran resto ese gran noventa y nueve por ciento de colombianos que no nos interesa nada la política que solamente vamos y votamos cuando unos nos dicen que votemos por ellos y nosotros decimos que voten por ellos y solamente estamos dispuestos a recibir un favorcito político o sea esa es la situación política de nuestro país todavía todavía no hay apenas está intentando crear una verdadera conciencia política pero créanme que eso todavía está en formación y han pasado tantas cosas han venido tantas cosas del exterior que no han hecho fácil que eso se consolide entonces esto es lo que tenemos esto es lo que somos si es importante entender lo que fue la colonia y lo que fue la independencia y no tengan y tengan en cuenta que la independencia no se va a dar de un día para otro si y se acabó en 1819 cuando Simón Bolívar gana las batallas gana la guerra frente a los españoles no eso va a seguir hasta 100 años después hasta la guerra de los mil días porque no se va a conseguir consolidar un país de un día para otro y todavía el país que tenemos le falta consolidarse no somos un país consolidado totalmente no somos un país que tenga unas raíces fuertes políticas que tenga una cultura fuerte arraigada en cada uno de nosotros sino que somos una mezcla de culturas y de pensamientos que muchas veces cada uno va por su lado entonces hay que tener en cuenta eso ese concepto de colombiano todavía se está formando si ustedes por ejemplo lo ven ahora el concepto de colombiano todo el mundo piensa en la camiseta de la selección en colombia y en el sombrero volteado y pare de contar porque si usted ya habla del del carriel ya eso es paisa si usted habla de la caña de azúcar eso es valle caucano o sea todavía estamos muy regionalizados en nuestro pensamiento y lo que consideramos colombia todavía es algo muy pequeño bueno este ejercicio si de organizar lo aprendido dirigencia los cuadros este no lo vamos a hacer el taller como les digo está muy resumido este taller es de casi 21 páginas si no estoy mal 24 páginas el que ustedes van a tener en su classroom solamente va a tener 10 páginas es la mitad menos de la mitad de este porque de verdad me tocó reducirlo mucho por cuestiones de de tiempo y pues que me pareció excesivo 24 páginas de taller para grado octavo entonces por eso estoy haciendo este video para explicar lo que no van a encontrar en el taller entonces aquí tenemos algunos aspectos literarios si que van a ser importantes en la colonia algunos aspectos sociales y políticos la existencia del tribunal de la inquisición en la nueva granada nosotros tuvimos tribunal de inquisición o sea el que no hablara de cristianismo era considerado hereje y muchos de de los de los indígenas que todavía querían eh guardar o salvaguardar sus tradiciones van a caer en manos de la santa inquisición eh la llegada tardía de la imprenta o sea la imprenta va a llegar la imprenta se va a crear por allá en mil seiscientos mil cuatrocientos sesenta y siete si en Gutenberg la va a crear en en Alemania pero nosotros vamos a tener la imprenta doscientos años después de su creación por allá en mil seiscientos casi en mil setecientos vamos a tener la imprenta como tal y y solamente la imprenta va a tener fuerza en la época de la independencia cuando ya nosotros nos queremos independizar es que van a empezarse a popularizar las imprentas en Santa Fe de Bogotá eh la autoridad de gobernadores y conquistadores el sometimiento de los indígenas esos son algunos aspectos sociopolíticos de la colonia y aspectos literarios tendencia a escribir acerca de temas con poco polémicos como la vida de los santos eh ahí señor Juan Inés de la Cruz va a ser fundamental ¿sí? señor Juan Inés de la Cruz es la que va a escribir poemas sobre estos temas la apropiación de las formas y temas del siglo de oro español o sea hay que tener en cuenta que el siglo de oro español es cuando se escribe el Quijote se escriben todos estos libros esa va a ser las los parámetros de literatura que vamos a tener se va a desconocer todo lo que se está haciendo en Europa en ese momento y vamos a estar solamente cimentados en lo que pasa en España por el idioma mezclas de género para exhibir visiones particulares de los hechos históricos como lo vimos en en la conquista ellos no eran escritores entonces ellos mezclaban todos los géneros para poder escribir un comunicado que era lo que ellos querían y la exaltación de los conquistadores y los colonizadores ¿cierto? entonces estas personas tanto colonizadores como conquistadores van a ser personas de bien personas respetadas y personas que 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 van a mandar la parada y se va a escribir muy bien sobre ellos en las historias les recomiendo por ejemplo la trilogía del país de la canela ursúa y la serpiente sin ojos de William Ospina son unos libros muy interesantes que les pueden ayudar a entender el contexto de esta época aunque es un libro que se escribe ahora actualmente son libros que escriben ahora actualmente en el 2000 Ospina recrea el pensamiento de lo que estaba pasando en esa época en la colonia bueno y aquí esto sí lo van a tener que hacer ustedes esta es la actividad tres los chismes de la colonia el carnero capítulo 5 vamos a leer un fragmento no vamos a leer todas las páginas que hay aquí porque de verdad o sea el capítulo es bastante extenso vamos a leer solamente dos páginas tres páginas de este de este de este capítulo sí y ustedes van a subrayar las ideas principales y las ideas secundarias que encuentren en el texto y luego van a hacer este ejercicio de contestar qué ocurre en el capítulo cómo son los personajes que intervienen y cómo es el tono del texto sí o sea qué tono tiene el texto qué intención tiene el texto luego vamos a hacer el ejercicio de la literatura y la época no ese ejercicio no lo vamos a hacer vamos a hacer este que ya tiene que ver con la la literatura y sobre todo el teatro sí de la época de la independencia entonces aquí ustedes van a encontrar una pequeña obra de teatro que se llama las convulsiones la escena quinta sí ustedes van a leer lo que está pasando ahí la interacción de los tres personajes Gilberto Crispina y Mariquita y van a ver quién es Mariquita quién es Crispina quién es Gualberto perdón Gilberto no Gualberto sí y van a analizar y a contestar las preguntas que hay a continuación luego van a a leer esta parte esto sí la tienen ustedes lo que es la superestructura y la superestructura descriptiva qué son las superestructuras veámoslo aquí rápidamente presentan a los personas la superestructura sí es la forma que se usa para ordenar cierto tipo de texto diferente y diferenciarlo así de otros que aborden el mismo tema o sea la superestructura me va a servir para saber qué tipo de texto es si es un texto narrativo si es un texto descriptivo si es un texto argumentativo ese tipo de texto esa tipología textual que ustedes ya vienen manejando desde tercero de primaria es lo que tiene que ver con la superestructura ¿por qué? porque cada uno de ellos va a tener una intencionalidad diferente no es la misma intencionalidad que tiene una noticia a la que va a tener una obra de teatro no es la misma intencionalidad a la que va a tener un cuento a la que va a tener por ejemplo un artículo científico sobre el tema de los indígenas ¿sí? entonces por ejemplo los mitos un relato de mitos no va a tener la misma intención que un relato antropológico sobre cómo es la constitución corporal de los indígenas entonces dependiendo de lo que se busque y de la intención de lo que me quieren contar yo voy a escoger la superestructura de el texto aquí tenemos dos ejemplos de superestructuras tenemos la superestructura narrativa ¿sí? que presenta los personajes y un hecho inicial que desencadena el relato luego se va presentando las problemáticas menores que se van resolviendo de acuerdo a la acción de personajes y de sus objetivos mediante la vivencia de las situaciones secundarias también se da la solución al problema original con el que se desenlace en otras palabras la superestructura de un tipo de un texto narrativo de su inicio su nudo y su desenlace ¿sí? recuerden que este tipo de texto es el texto que nace en la oralidad ¿sí? nace en la oralidad cuando queremos contar historias y tiene esa parte agradable de que nos cuenta una historia y por medio de esa de ese relato de esa historia logra entretenernos pero además de entretenernos nos nos está enseñando sobre los personajes y sobre los acontecimientos que están pasando en esa secuencia de tiempo ¿sí? entonces aunque el texto narrativo tiene una parte de entretenimiento como tal para cautivar a la persona que lo está escuchando que lo está leyendo también tiene una parte importante de enseñanza ¿ya? y entre esas dos entre diversión y enseñanza y aprendizaje es que se van a mover las superestructuras de los textos tenemos la superestructura descriptiva ¿sí? la superestructura descriptiva puede abordar una descripción de objetos de personas de espacios el objetivo es que el lector del texto le queden claros rasgos característicos de elementos de acciones que se llevan a cabo estas también están en los textos literarios obviamente en los textos narrativos pero cuando hablamos de una superestructura descriptiva ya no es tan importante el relato como tal lo que pasa con los personajes sino la descripción detallada de esos personajes entonces por ejemplo vamos a encontrar los textos informativos como la la noticia que son una descripción del hecho sin necesidad de tener que entrar a divertir solamente informa ¿sí? ah bueno que chévere que la noticia sea entretenida para que lo enganche a uno sí pero la raíz de una noticia es informar no entretener entonces ahí por ejemplo vemos la diferencia entre lo descriptivo y lo narrativo ¿sí? lo descriptivo también va a utilizar el relato para contar una historia pero se va a centrar en exponer el tema en describir el tema más que en engancharlo para que usted se sienta bien con lo que le están contando ahora bien teniendo en cuenta eso ese este ejercicio si lo van a hacer ustedes van a decir cuál es la superestructura de de las convulsiones del pequeño de la de la escena 5 de la obra de teatro que leyeron las convulsiones ojo que no existen solamente la superestructura narrativa y descriptiva hay otro tipo de superestructuras investiguen cuál es la superestructura dramática ahí ya más o menos les hago la mitad de este punto ok bueno vamos con la actividad 7 si que tiene que ver con los elementos internos del lenguaje el tono y la realidad el texto utiliza el lenguaje sencillo y se vale del verso como adorno para llamar la atención estamos hablando de las convulsiones puesto que se dirige a un público de una época el texto puede contener alusiones a la realidad inmediata de dicho público entonces en otras palabras ojo con lo que van a leer de las convulsiones porque ahí se van a dar cuenta de que parece algo muy gracioso pero es algo que entre chiste y chiste está contrando la problemática de la independencia entonces eso es importante que lo tengan en cuenta el tono por su parte nos aproxima a la intención del autor se desea invitar al llanto al asombro a la risa el fragmento anterior por ejemplo tenemos un tono satírico que invita a la burla sobre una situación es burlesco ¿cierto? porque están hablando sobre el problema de una niña que quiere estrenar vestido para ir a una fiesta ¿sí? y hace berrinche por eso pero no ve la situación de que eso es costoso para el papá y toda la situación que está por detrás de ese problema de querer estrenar para llamar la atención en una fiesta tomando como punto de partida las características del texto leído en el periodo de la independencia utiliza el mismo tono para redactar el texto propio en que comuniques o expongas alguna problemática que afecte entonces póngale mucho cuidado a ese tema porque detrás de ese chiste o de esa burla hay una hay una un llamado a atención muy fuerte a la sociedad de esa época entonces póngale mucho cuidado a lo que dice Gualberto y a la y a las respuestas de su hija bueno en la literatura de la independencia las características de la literatura de la independencia se relaciona con el clima político de la independencia especialmente con la preocupación de dar a conocer la posición política de los autores promueve la divulgación de los temas políticos y la comprensión de la libertad y la independencia expone avances en el campo del conocimiento y presenta una crítica de denuncia social describe tres aspectos que permitan identificar en las convulsiones como un texto del periodo de la independencia y explica por qué bueno en este punto como les estaba diciendo tengan muy en cuenta las los detalles que van a encontrar en esa obra de teatro porque ahí hablan de rasgos importantes de la independencia además tengan en cuenta de las dos posiciones la hija que a toda costa quiere conseguir su vestido nuevo el costo del vestido que es bastante grande para el papá le parece exagerado y toda esa situación si está enmarcada en la problemática de la independencia entonces tengan en cuenta eso porque de verdad aunque no pareciera podemos tomar esa sátira o podemos tomar esa burla como lo que está pasando entre criollos y españoles entonces para que lo tengan en cuenta y sepan ahí les doy más o menos una pista de lo que significa esa ese este ejercicio este punto bueno eso es todo lo que van a encontrar en el taller como tal ya esta parte se obvió por cuestiones de que es así ya tendrían que hacerse presencialmente entonces muchachos este video ustedes lo van a empezar a ver a las 8 está durando casi 40 minutos y si tienen alguna duda sobre este taller estoy dispuesto a programar una asesoría o una asesoría para las personas que la necesiten el que con este video tenga y con resolver el taller crea que ya entiende el tema no es necesario que se conecte entonces ya les estaré hablando por los grupos cómo va a ser esa asesoría a las 9 de la mañana para que lo tengan en cuenta bueno sin más preámbulo espero que les rinda este taller van a tener pues estas 3 horas de clase sacan esos hilos 40 minutos para poder ver este video y el resto de tiempo es para que puedan trabajar en la realización de este taller obviamente hay este taller lo va a poner fecha de entrega hasta el viernes porque ya la otra semana creo que son los parciales y no estoy mal entonces ya la idea es que ustedes se concentren en sus parciales y este taller es suficiente o sea está medido para que ustedes lo puedan hacer en estas horas y si no alcanzan pues tengan jueves viernes para poderlo terminar feliz mañana un saludo